Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Ya estamos hoy aquí en Comic Cuella listos para hacer un unboxing más. Y en esta ocasión va a ser de una figura, como lo dice aquí, su nombre es de Mattel Toys, es de Barbie Día de Muertos. Y pues, fíjense, ya en algunos videos lo hemos comentado muchas veces, que es bueno darse su tiempo y esperar. En este caso, a Mattel se le ocurrió la idea de empezar a sacar figuras conmemorativas del Día de Muertos. Para las fechas del Día de Muertos, como para septiembre, octubre de cada año. Y este año no fue la excepción, pero Mattel, la neta, es que sí se ha estado, tengo que ser bien honesto, se ha estado manchando en los precios. Entonces, este año mi esposa dijo, no, ¿sabes qué? Sacaron tres figuras, una Barbie, que sigue quedada ahí en tiendas. Y es lo que les digo, tiene mucho que ver con el precio, ¿no? Al principio sí fue toda una revolución esto, toda la gente se emocionó cañón. Pero, pues, la realidad es que, pues, como ya lo han hecho año tras año, ya como por tres, cuatro años. Este, la realidad es que, pues, ya no está el hype igual en la gente, ¿no? Entonces, pues, la realidad es que ya no es lo mismo. Y, pues, tienes que dar las cosas a precios accesibles para que la gente le entre. Ese no fue el caso de este año. Salió dos muñecas en precios algo así como de casi dos mil pesos. Me estoy hablando como de, ¿qué será? Cien dólares. Como unos cien dólares aproximadamente, más o menos. Entonces, yo dije, oye, una figura de Barbie está como para veinte dólares, veinticinco dólares. Una figura de edición especial, pues, unos treinta, sesenta dólares. Pero ya cien, a mi esposa sí se le hizo muy caro. Dijo, no, mejor me espero. Me espero. Y no se compró. Salieron tres, este, figuras, ¿no? Salieron la Barbie regular, una Barbie de diseñador que se llama Pink Magnolia, Pink Magnolia y este Ken. Entonces, este Ken todavía no lo tenía mi esposa. Dijo, no hay problema, que llegue cuando tenga que llegar. Y, pues, miren, pasó el Día de Muertos. Este, no lo pudimos conseguir. Pasó Navidad, no lo pudimos conseguir. Pero ya estamos aquí en pleno principio de año dos mil, este, dieciocho. Y, pues, ahí salió en una oportunidad, ¿no? Y salió a muy buen precio, porque salió en lo que debe de salir este tipo. En lo que de estas piezas deberían de salir de forma, este, o así que, pues, sin, sin, sin agandallarse, ¿no? Porque, digo, originalmente sí es verdad que la pieza salió en cien dólares aquí en México. Pero, oye, le digo, Mattel, por favor, por favor, Mattel. Ponte, ponte las pilas, Mattel, no te manches. Y, pues, este fue el caso, ¿no? Ahora sí ya lo pudimos conseguir bien. Y es lo que le digo con paciencia. Ahora sí ya no lo conseguimos. Yo creo que no lo conseguimos ni en cien dólares, ni en ochenta dólares, ni en setenta dólares. Sino que por ahí lo anduvimos, sí, lo anduvimos consiguiendo por ahí por menos de cincuenta dólares. ¿Por qué? Porque realmente no se está vendiendo. Entonces quedan muchos. Y, pues, es lo que les digo. ¿Cuál es la tendencia de este dos mil veinticuatro? Pues, buscar figuras en oportunidad que sean, que salgan a buen precio. Eso sí, tienen que ser, este, pacientes, ¿no? Porque, neta, 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 que mi esposa no le urge, ¿no? Como siempre digo, coleccionar no es una necesidad. Es algo que disfrutamos hacer, pero nada como la paciencia para conseguir las cosas al mejor precio, ¿no? Entonces, les digo, esto ya, ahora sí, por cincuenta dólares o menos, ahí dices, ok, ahí sí, pero digo, desafortunadamente, desafortunadamente, bien, es el de dos mil veintitrés. Entonces, desafortunadamente, pues, este, no llegó en el precio adecuado. Y, pues, sí, mucha gente que es fanático de este tipo de figuras, de las figuras de doce pulgadas y de las muñecas, se quedaron sin este. Porque, pues, les digo, la economía, la economía no está para, no está para menos. Y ya se dio cuenta la gente. Entonces dice, ¿sabes qué? No te voy a comprar y me voy a esperar a que lo des más económico, ¿no? Y es que, aunque la caja es preciosa, seamos honestos, si ustedes ya conocen este tipo de figuras, no es la figura más, más, este, pues, más detallada de la colección, ¿no? De hecho, tiene como un aspecto norteño, trae este, este sombrero, si se dan cuenta, como que muy característico del norte del país. Entonces, trae sus botas, trae sus zapatos, sus, pues, pantalones negros. Y eso sí, la gabardina y la playera muy, muy gariboleada. Entonces, les digo, da un aspecto como del norte del país, ¿no? Como si fuera oriundo de Chihuahua, de Coahuila, de Sonora, de Monterrey. Entonces, la verdad que se ve muy bonito la figura. Pero, pues, sí, es lo que les digo. Yo creo que 50 dólares subió, estaba bien. 60 dólares subió, estaba bien. 65 dólares. Pero ya meterte ya en territorios cercanos a los 100 dólares. Pues, ya yo creo que ya es, es un poquito exagerado. Entonces, pues, ahí sí ya no. Ya, ya no, ya no le entramos. Y estas figuras, aparte, es importante conseguirlas en una caja en buen estado. Porque también me ha tocado gente que me quiere vender estas figuras. Pero ya con la caja muy desgastada y muy lastimada. Y desafortunadamente, siempre digo, no, pues, el chiste de esta figura es el tenerla con la caja en muy buen estado. Porque es una figura que, siendo honestos, no están pensadas como para sacarse de la, de la caja. Son figuras que están pensadas para dejarse dentro de la caja. Para que luzcan dentro de la caja. Y si bien, sí está padre tener estas ediciones de Día de Muertos. Y si bien el Día de Muertos sí es algo muy cultural y muy importante aquí en México. Pues, también lo cierto es que, pues, la verdad es que sí, sí, sí nos ayuda. Sí nos ayuda el hecho de que Mattel dé precios más accesibles. Esperemos que, con este tipo de implementaciones que hemos hecho los consumidores de forma involuntaria. Mattel entienda que, pues, no puede seguir vendiendo las cosas a precios tan elevados. Y que, pues, pueda ser más moderado al vender los artículos. Como características, ahí se puede ver en la ofrenda de Día de Muertos, en la parte de atrás. Se puede ver, este, la muñeca. Otras muñecas que son parte de estas colecciones. Y les digo, de este año mi esposa, pues, nada más se compró este. Y optó, en lugar de conseguirse la Barbie de este año, que está casi en 100 dólares. Mejor optó por la Monster High de este año, que acaba de salir por primera vez, otra vez, después de muchos años, Esquelita Calabras, con su vestimenta de Día de Muertos. Y Esquelita estuvo bastante más accesible, porque desde el principio se podía conseguir como en 70, 65 dólares. Entonces, si bien, tampoco les voy a decir que es muy barata, pues, la verdad que sí era mucho más barata que los 100 dólares de esta figura. Entonces, seguimos aquí, bueno, en Comic Cueva. Y, pues, déjenme ustedes sus experiencias acerca del Día de Muertos de este año. Y si esta figura, ustedes la pudieron conseguir, o si ustedes consiguen alguna Barbie de Día de Muertos. Díganme qué opinan. Seguimos por aquí, con muchas sorpresas más.